Caguas Cocina es una presentación de Espresso Americano, la pasión del café. Restaurante Factory, del Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula. Y de Miller Lite, el sabor del verano. Espresso Americano, la pasión del café. Vamos a comenzar. Mario Roberto Martínez nació en San Pedro Sula el 30 de julio de 1989. Se inició en las divisiones inferiores del Platense Junior y el Real España, hasta dar el salto al equipo de primera en el 2006. Martínez es un volante con mucha calidad técnica y buena pegada al marco. Esa calidad lo llevó muy joven al fútbol internacional, comenzando con el Valerenga de Noruega, y luego pasar por el Anderlecht de Bélgica, Seattle Sounders de la MLS, el Barcelona de Ecuador y el Enpi de Egipto. Además, Mario Martínez fue mundialista con Honduras en Brasil 2014. Estábamos hablando el otro día porque varios futbolistas prefieren la carne bien cocida. ¿Será recomendación del nutricionista? Algunos preparados físicos nos dicen que es mejor la carne, que se disfruta más. Bueno, pues la vamos a tratar de hacer al gusto. Nuestro manapra está bien preparado. Es un mediodía caluroso en San Pedro Sula, así que va a estar muy bien. Si querés, vemos aquí los cortes. Bueno, el chorizo, vas a querer, lo tenemos también. Y tenemos aquí los cortes de entraña de nuestros amigos del Hotel Intercontinental en San Pedro Sula. La sal, para evitar que la carne pierda su sabor original, su grasa natural. Yo sé que va a perder mucho de la grasa porque va a estar bien cocido, pero que trata de mantener la esencia, el sabor de la carne. Ojalá que me quede bien porque si no me va a poner cero estrellas. Está con buena temperatura, tianafre. Buena, buena temperatura. Ya si no juego bien con la carne preparada. ¿Cómo? Ya si no juego bien con la carne bien preparada. Mario, ¿dónde creciste? ¿Dónde viviste tus años de infancia? Soy de aquí, originario de San Pedro Sula, de la colonia Arnie del Edén, por la satélite. Sí. Y ahí, en toda mi infancia, crecí, como siempre, todo chiquillo, gustando el fútbol, la pelota, ahí siempre, pero obviamente mis padres inculcándome el estudio. ¿Y siempre fuiste volante? Desde que de chico era delantero. No, me gustaba meter bastante gol. ¿Todavía? Todavía. Pero antes, antes me gustaba más el gol. Estaba más cerca del área delantero y poco a poco iba cambiando posición. Por veces cuando íbamos ganando, me iba para descentral, imagínate. Estaba más chiquillo que... Pero sí, empecé delantero. ¿Y es cierto que Mario Martínez cuando agarraba la pelota no la daba? Sí. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto, es cierto. Alguien me pasó, ¿no? Pero yo dije, Mario Martínez de chiquito tenía la pelota y no le daba pase a nadie. Es cierto, es cierto. ¿Quién te digo eso? Que es verdad, es verdad. Te voy a decir cómo. Aplicamos el... Hice una matemática. Decía, Mario Martínez es un admirador de Messi. Y Messi chiquito agarraba la pelota y no se la daba a nadie. Dije, Mario chiquito tengo que haber sido igual. Dije, Mario Martínez es un admirador de Messi. D libro de Mike Martínez es un admirador de Messi. Cuando pienso en Mario Martínez, Mario Martínez, Selección Nacional, se me viene a la mente la goleada a Canadá en el Estadio Olímpico. Tiro que hacía Honduras, todo salía. ¿Crees que ese ha sido uno de tus mejores partidos? Sí, la verdad que sí. Con la Selección, me refiero. Sí, con la Selección, sí. Yo creo que sí. Uno de mis mejores partidos. O de todos, porque cada vez todos entramos enchufados. Desde el calentamiento se miraba la actitud. Salimos con sabíamos que nos jugábamos todos. Entonces, yo creo que fue un partido casi perfecto. Y la verdad que, viéndolo bien, ha sido uno de mis mejores partidos. Lo disfruté mucho, la verdad. Aparte de la posición en la que me puso el profe. Fue muy fundamental porque me puso atrás de los volantes. Y me metía mucho en medio. Recibí mucho, pero mucho balón en medio. Y, o sea, tuve mucha libertad para hacer un jugadas o asistí mucho a los delanteros. Para mí la parte más complicada es el, por veces, la crítica. Que vos sabes que, o sea, no estás acostumbrado a eso. Y cuando empezás dentro del fútbol, como se dice, no hay monedita de oro para darle bien a todo el mundo. Y van a ver ahí. Te lo digo porque por veces, a mí, ya me pasó alguna vez que me voy a llevar. Y ya después uno se acostumbra. Pero eso es una de las partes que, tal vez, yo lo veo más complicado en esta carrera. Y el cuido personal, también. Que por veces no puedes andar en cualquier lugar sin vos andar haciendo algo malo. Y la gente ya, pues, ¿entendés? Tanto por la institución y por tu familia. Claro. Que tenés que tener cuidado en ese aspecto. Esos son puntos importantes. Y recuerdo, ahora que hablabas del manejo de la crítica, tuviste tu época que Twitter era un desahogo tuyo, pero a veces implicaba una confrontación. A veces con colegas, a veces con aficionados. Sí, exacto. ¿Quién te ayuda a ir bajando un poco eso? No, uno mismo. Y los consejos de la familia de uno. De mis padres o de mis amigos. Que no le ponga a mente eso. Bueno, eso era antes. Ya a mí ahora, eso de las redes sociales, ya ahora lo tomo con más calma, con más... O sea, trato de reírme y chistosear con la gente. Aunque la gente por veces los toma demasiado a pecho, como se dice. Los agarrás con Messi. ¿Cómo es que pones? Cada vez que Messi marca gol, siempre tenés una frase que escribió en Twitter. Siempre Messi, siempre Lionel. Siempre Lionel. Y a la gente le molesta. El mejor del mundo. Sí, yo digo esa frase porque una vez a Ronaldinho le preguntaron de que quién era el mejor jugador que él ha visto. Y Ronaldinho dijo, pues siempre dijo, siempre Lionel, siempre Messi. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Lite. Disfruta la vida. Vive el momento. Celebra el día. Compasión. Y deseo. El Espreso Americano. Oh, oh, oh. Espreso Americano. La pasión del café. El Espreso Americano. Oh, oh. Espreso Americano. La pasión del café. Caguas Cocina es una presentación de Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental San Pedro Sula. Monstruosidad la que vamos a tener todos los martes de 7.30 en adelante. La Liga Argentina para compartirla con ustedes. El show de goles. El tema de las hinchadas. La polémica. Mamita querida. La vamos a pasar de 10. El show de Argentina. Cada martes a las 7.30 pm por TDTV. El canal de los campeones. ¿Por qué sentís que después Honduras, no solo en ese, sino que incluso en el anterior no terminó en el mundial? ¿Por qué no sigo con esas cosas buenas que mostró el eliminatorio del profesor Suárez, por ejemplo, ganarle a México en el Azteca y todo? ¿Qué hizo falta? Sí, es que como se dice, no hay partidos que, no todos los partidos son iguales. Hay diferentes planteamientos que el profe por veces decidía. Yo creo que había partidos que no nos salían nada. No jugábamos siempre lo mismo, porque ese profe rotaba alinaciones. Y vos sabes que en selección no entrenadas. O sea, llegas desde los... Por ejemplo, yo estaba en el extranjero en ese entonces y llegaba dos días, tres días. Un día descansaba por el viaje, dos días entrenabas y no había tanto tiempo para entrenar. Entonces, era difícil copiar al grupo o la alineación. Pero bueno, sin muchas excusas también, obviamente, ¿no? Pero había partidos que no terminaban como nosotros queríamos. Y a quién no le gustaría ver a Honduras, ver jugándolo como es tarde contra Canadá. A todos nosotros, igual nosotros. Pero como te digo, había partidos que no nos salía nada. Nosotros en la cancha, aparte del horario, que por veces dicen, no, le va a afectar al rival. Pero no, no solo al rival le ha afectado. Nos ha afectado a nosotros también. La cancha, aparte del horario, que por veces dicen, no, le va a afectar al rival. La cancha, aparte del horario, que por veces dicen, no, le va a afectar al rival. La cancha, aparte del horario, que por veces dicen, no, le va a afectar al rival. El ciclo para uno como futbolista, uno siempre quiere estar en el extranjero. En lo personal pienso que todavía no. Estamos esperando primeramente a Dios, ¿no? Y obviamente, por el esfuerzo de uno, la capacidad de uno, salir nuevamente. Soy de los jugadores que no se desespera. Yo creo que la salida al extranjero han llegado de la nada. O sea, cuando me ha tocado salir, me han llamado, me han salido ahora de oferta. Y al final uno termina tomando la que a uno le parece. Yo no me imaginaba jugar en Egipto, te soy sincero. Yo jugué en un mundial en Egipto en el 2009, con la Sub-20. Así es. Y yo, desde que aterrizé a Egipto, dije yo, no, ni lo quiera Dios. No me vengo a jugar aquí. ¿Qué fue lo que no te gustó? No, el país. Porque dicen que el Cairo es una ciudad muy bonita. Es que yo, bueno, en ese entonces, el 2009, a mí no me llevaron a New Cairo, donde yo estuve. Ah, ok. Yo fui al Cairo Viejo, donde se miraba, o sea, tú dices, Egipto, Arabia, países con mucho dinero, pero hay pobreza igual. Sí. Vos ves casas o la gente en la calle con pobreza, el país no tan como te lo imaginas, bonito. Y el hablado, el hablado del egipcio o el árabe te desespera, escucharlos hablar. Ellos no te hablan, te gritan. Entonces, es complicado. O sea, nosotros decíamos en la selección. Lo vamos a reconocer, es cierto. En el origen árabe tenemos una tendencia a levantar la voz. No sé por qué, pero sí, es cierto. Sí, es difícil. O sea, estás ahí y mis compañeros ahí de la selección me decían. ¿Cómo gritan acá? Sí, cómo gritan. Ahorita me hiciste recordar mi época de niño aquí en San Pedro Sula, en las reuniones de familia. Toda la paisanada reunida en la casa. Y es cierto, el tono de voz siempre es elevado. Pero la verdad, como me trataron, de todos los países que estuve en el extranjero, en Egipto, como me trataron, fue espectacular. Esa es otra cosa. La hospitalidad del árabe es reconocida. Exacto, increíble la forma en que me trataron. A pesar del país de donde venía yo, que nadie lo conocía. Yo por veces, imagínate, tenía que decir, no, queda cerca de México, porque es el único país que conoce. O Costa Rica. Para ubicar a Honduras. ¿Entendés? Entonces tenía que ir, no, de cerca de México. Entonces, porque todo el mundo preguntaba, ¿y dónde sos? ¿y dónde sos? ¿y dónde sos? Y yo decía, Honduras. ¿Y dónde quedó Honduras? Y así. Pero bueno, ¿y uno qué iba a hacer? Entonces, pero muy bien, la verdad, me trataron excelente. Quedé contento, sí, yo contento conmigo, porque la verdad que ahí fue uno de los países que las cosas me salieron muy bien. ¿Te considera que fuiste bien formado en casa? Sí, la verdad que sí. Sí, mis padres me inculcaron siempre ese respeto a los demás, esos valores que uno, pues, está en el son de hoy, pues, en el respeto, hasta el buenos días, buen provecho y todo eso. Entonces, agradecido con ellos, porque sin ellos uno, o sea, sin ellos yo no estuviera ni donde estar. ¿Y sentí que te ha ayudado toda esa formación para ahora que te toca formar a tus hijos? Exacto, sí, claro, claro, de hacerles saber de que, o sea, a mis hijos tal vez no sufrieron lo que yo sufrí, ¿entendés? Pero hacerles saber a ellos de que la vida cuesta, no hacerles saber de que es fácil, porque por veces tal vez ellos no tienen la vida que yo tuve, o sea, ellos tienen ya la capacidad de tener cosas de que a mí me faltaron, pero igual yo trato de a mi hijo no complacerlo en todo, porque le hago ver y saber que la vida es fácil, no es así. Todos sabemos de que tiene que costar, como a uno le cuesta. Entonces, algo que aprendí eso, de hacerles saber eso y ahora consigo trato de que aprendan eso. ¡Suscríbete al canal! Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos viven una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Light. Caguas Cocina es una presentación de Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental San Pedro Sula. La Serie A se revitaliza en esta temporada. Los grandes fichajes capturan la atención del fanático al fútbol. Por eso, TDTV te prepara el mejor resumen en Forza Italia. Forza Italia te conecta cada viernes a las 7.30 pm con lo más relevante de la fecha del calcho de la Serie A. Forza Italia. Viernes a las 7.30 pm por TDTV. El canal de los campeones. Monstruosidad la que vamos a tener todos los martes de 7.30 en adelante. La Liga Argentina para compartirles con ustedes el show de goles, el tema de las hinchadas, la polémica. Mamita querida, la vamos a pasar de 10. El show de Argentina. Cada martes a las 7.30 pm por TDTV, el canal de los campeones. El fútbol siempre he creído que es para unir, no para separar. No separan a veces los colores de un partido, pero el partido termina. Muy bien que diga eso, porque hay personas que en vez de unir, que el fútbol no es uno, hacen que haya problemas. No sé, el color dura 90 minutos. Después del partido se comparten las ideas, se comparten las opiniones, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo. Pero al final es un juego que hay que disfrutarlo. Exacto, es lo que muchos no entienden, hasta técnicos por veces. Y él ya sabe quién es. ¿Cómo? No, lo que pasa es que, pero es que hay una cosa, el técnico tiene la labor de convencer al futbolista que en esos 90 minutos, de esos 90 minutos depende el día siguiente, depende el torneo. Y claro, el discurso puede ir cambiando según el técnico, ¿verdad? Algunos más agresivos que otros. Ya me quiere meter en un lío este muchacho, hombre, qué bárbaro. Yo quiero salir de la toalladera. Pero es lindo el fútbol, el fútbol es lindo. No, el fútbol trae eso. Es lindo. Es muy lindo, la verdad. Un deporte que, o sea, aparte de que te emocionan, les gustan, te pagan, como decimos. Y nosotros por veces los futbolistas no nos damos cuenta. Hay personas que sella 7 de la noche, nosotros 2 horas de entreno. O por veces 3. Ah, pero no solo es el entreno. En tu casa hay un entreno, el cuidado, las horas que tienen que descansar. También. No hay salida en las noches. Tampoco es fácil, como digo. Vamos a la disco. No, el jugador no puede ir a la disco. Exacto, tampoco es fácil porque por veces, no, este, yo tengo el cumpleaños de un familiar ahí. El sábado, no, yo juego, no puedo. O así, fiesta. No se puede. Con familia. Hay un sacrificio. Sacrificio, exacto. Hay un sacrificio. Pero sí, agradecido con Dios, no, porque me elegí esta carrera y me ha ido mucho. Eso me va a dar. Agradecido con Dios. Así es. Eso es muy importante. El Mario Martínez con el que platiqué en ese almuerzo es un Mario más maduro y más encontrado con sí mismo, consciente de sus errores y de sus aciertos, más preparado para poder enfrentar los momentos difíciles y más preparado para aprovechar los momentos de triunfo. Sabe muy bien que nada viene con poco trabajo y que el esfuerzo siempre deja un premio. Pero la plática no había terminado. Tenía pendiente el tema del futuro de nuestro fútbol. Así que con café en mano llegó su análisis. Es lo que quisieras con nosotros, como hondureños, que la liga crezca. Porque estuve cerca, en Costa Rica, bastante adelantado que nosotros, en todos los aspectos. Tanto en canchas, en la forma de llevar la liga, muy profesional. No digo que en Honduras no, pero sí falta mucho, falta mucho. Estuve en México, en la MLS. Es lo que quisieras porque igual le daría un realce a Honduras y al fútbol de aquí que sería muy importante para todos nosotros, los hondureños. Y también para la selección, que sería muy bueno porque donde quisiéramos ver a nosotros a la selección siempre, en un mundial. Y eso te va dando el plus, pues, todo empieza con la liga. Eso es lo que aún esperan, ojalá que así sea. Depende de los directivos. No quería decir eso, pero es la verdad. Depende de ellos. La liga no va a cambiar si los directivos no se ponen de acuerdo para que cambie. Y mencionabas a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica es así? Porque los clubes van a las sesiones y se ven como socios de un negocio. Esto es un negocio. Se ven como rivales en la cancha. Pero en las reuniones, hey, somos socios. ¿Qué hacemos para que esto crezca? ¿Qué hacemos para que vos lleves más gente, yo lleve más gente, este lleve más gente? Eso es todo, la unidad. Tú mismo lo has dicho. Y eso es lo que por veces falta acá. Ojalá que eso mejore. Porque la verdad que el fútbol de Honduras se quería caer últimamente para arriba. Y así estamos, en ese sube y baja. Ojalá que ya en unos 10 años la liga esté ya cercana a la de México, tal vez. Sí, se estabilice. Por el bien de nosotros. Un mensaje para terminar. Si le pudieras, antes de que vengas, si le pudieras decir algo a Fabián Coito. Podrías llamar porque te dan el teléfono de él. Mira, Fabián quiere hablar con vos. Pero, Mario, ¿qué le diría Fabián Coito? Él te llama a vos y te pide un, qué sé yo, una recomendación, un consejo. ¿Qué le dirías? En lo personal, este, de que escucha a los jugadores. O sea, él viene de, si más o menos lo sé, él viene de tomar selecciones sub-15 y solo selecciones menores. Sub-20, sub-17. Sub-17, sub-20. Una sub-23 nada más. Que escuches a los jugadores, que por veces es difícil acoplarse al jugador hondureño. Te lo digo porque, o sea, tú con dos técnicos diferentes y por veces, este, por ejemplo, el profe Pinto. Él quería como que hacer cosas de que al jugador hondureño, lastimosamente, no nos gusta. No le gusta muchas cosas, quitarnos muchas cosas. No te puedo decir. O sea, por ejemplo, al jugador hondureño le cuesta trabajar bastante. Y al profe Pinto le gustaba eso, el trabajo, por veces doble o por veces tres horas. Pero se hablaba que había un sobre-entrenamiento. Sí, claro. Que había un límite. Eso era. Sí, un límite. Y entonces, el profe nos dijo, fue claro cuando vino aquí. El profe Pinto nos dijo que eso le había dado resultados a él. Y que él no iba a cambiar. Pero él no sentía lo que sentíamos nosotros, pues. Entonces, lo que tal vez le diría al profe Coito, que escuche al jugador, que por veces, imagínate, empiezas a pelear con el jugador o empiezan las controversias. Y eso pasó con el profe Pinto. Se metió con mucho con el jugador. Se supone que es un grupo, una selección, donde todos tenemos que estar unidos. Y él nunca nos escuchó, el profe Pinto. Yo la primera vez que el profe Pinto dijo, o sea, yo, eso me dio resultado. Yo no voy a cambiar. Yo no seguí tocando el tema de hablar con el profe. Todas las concentraciones, hablar con el profe, que le baje al entreno. No porque él dijo que nunca iba a cambiar. Era yo mismo venir y hacerme la idea de no, él va a cambiar. No, y no es así. Nunca cambió. Él se fue y nunca cambió. Entonces, no perdía mi tiempo. Yo venía a la selección, entrenaba y no decía más nada. Y perdimos mucho tiempo en eso. Imagínate cuántos jugadores tuvieron problemas con él por lo mismo. Entonces, ya yo no perdía mi tiempo. Y eso es lo que tal vez le puedo decir al profe Pinto. Desearle éxito, la verdad, que sea para el bien de la selección del fútbol hondureño. Volver a ver la selección en otro mundial que es lo que nosotros queremos. Hay una gran generación con buenos jugadores y que escuchen nada más al jugador. Esa es la idea, tener una selección unida, todos unidos. Desde el gente, la afición, periodista, cuerpo técnico y jugadora. Solo así se puede sacar esto adelante y tener a Honduras en otro mundial. Gracias. 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 Gracias.